Soy Esteban Luis, director artístico y musical del Coro Nacional del Sodre. Bueno, soy Julio Balbi, ex-integrante del Coro Nacional del Sodre. Mi nombre es Eduardo Fleitas, soy integrante de la Cuerda de Tenores del Coro Nacional del Sodre, de la que formo parte desde 1995. Hola, soy Flavia Berardi, integrante del Coro Nacional del Sodre en la Cuerda de Soprano. Hola, soy Martín Aguerre, estudiante del Coro Nacional del Sodre. Hola a todos, mi nombre es José Noguera, soy tenor del Sodre. Soy Carmen Minetti, integro del Coro Nacional del Sodre. Desde el año 1978. Y cuando llegué a este mundo, sentí que era lo que me faltaba para ser completamente feliz. El Coro Nacional del Sodre para mí significa mi historia. Mi madre ingresó embarazada de mí. Es el medio en el cual nos podemos desarrollar como artistas, como músicos, como intérpretes. Es como una familia para mí realmente. Fíjate que a los integrantes del Coro Nacional los veo prácticamente todos los días. Yo he dedicado gran parte de mi vida, ya casi 30 años, a estar en esto y es mi actividad principal musical. El Coro Nacional del Sodre para mí es una escuela de vida. Es un lugar mágico donde todo es posible. Desde que me inicié en la música, cuando entra el Coro de Niños del Sodre, para mí el Coro Nacional ya era un referente. Entonces, cuando volví al Sodre, integrando el Coro como extra, fue como un mimo al alma para la Martina de 11 años. Formo parte de algo que es maravilloso y que forma parte de mi vida. El Coro Nacional significa un cuerpo estable, muy importante para todos los artistas de nuestro país. El Coro representa una de las oportunidades más grandes que Uruguay me puede ofrecer para cantar profesionalmente. Realmente eso, es gran parte de mi vida personal, profesional y es realmente como una familia para mí. Gracias.